Hola, ¿qué tal compañeros? Un saludo cordial para ustedes y en especial para la audiencia de Fiebre Amarilla Radio, las voces de fútbol de RCN, Antena 2 y La Cariñosa. Y hoy les cambio de deporte y les cambio de ciudad, porque me encuentro en Bogotá, específicamente en el Coliseo Life, donde se llevará a cabo uno de los más importantes, o no, más bien el más importante encuentro de tenis en este año, porque Rafael Nadal y Casper Ruth se enfrentarán en un partido de exhibición, al igual que otros compatriotas nuestros que sobresalen en esta disciplina. Acá les traigo la nota de lo que fue este partido y este grandioso evento en la ciudad de Bogotá. Rafael Nadal, tenista español con 22 títulos de Grand Slam, y el noruego Casper Ruth pisaron tierra colombiana con el fin de venir a su partido de exhibición en la ciudad de Bogotá, en el Coliseo Life Arena. Comenzaron con una rueda de prensa. Bueno, buenos días a todos. Les agradezco a todos el regalo de escribimiento. Bien, feliz. En verdad que muy contento de haber podido visitar países que habitualmente son más complicados, de gente que probablemente tiene muy pocas opciones de vernos jugar. Estamos muy contentos de volver a Colombia, no solo estudiar en el punto de la mitad, y por un poquito de tiempo, y bueno, que el cariño y la pasión con la que la gente vive los eventos aquí, pues es muy muy especial, en ese sentido, para mí, muy ilusionado con este partido de esta tarde. Esperemos que podamos aprender un buen nivel de denis y que la gente vive en el 3-3. Sí, bueno, me parece genial estar de vuelta en Colombia. Bueno, yo nunca jugué en el evento de Bogotá, pero yo jugué en el torneo de Júnior en Barnaquilla, y he tenido un buen tiempo, fue una gran organización, y he estado esperando a venir aquí por la primera vez, jugar en Bogotá, y hacer esto con Rafa, y venir aquí juntos ha sido algo que he estado emocionado por, por algunas semanas, así que se siente genial. Bueno, yo creo que veo a todas las personas que vienen aquí hoy, y me imagino que la pasión de sport aquí es genial. Y, sí, como dije, yo era demasiado joven para poder ir al evento de ATP, pero para poder venir aquí, al menos, para este partido, va a ser un placer. Después de la rueda de prensa, se daría inicio al evento con el comienzo de la clínica del tenis, un momento muy especial para jóvenes y niños de diferentes academias nacionales y de fundaciones como la de Rafael Nadal, donde los muchachos tenistas Cádiz, que apenas están iniciando en el deporte, comparten datos momentos con los tenistas profesionales, donde qué más que aprender de ellos, que son de los mejores en esta disciplina. Además de los europeos, también Juan Sebastián Cabal y Robert Fara, hicieron parte de esta clínica del tenis, así como de otros partidos más adelante. Este es un momento inolvidable para la vida de estos jóvenes y de estos niños, pues quedará marcado para siempre el día en que jugaron tenis con Rafael Nadal y Cádiz. Finalizado este bonito momento de la clínica del tenis, se iniciaría el partido de dobles mixto de exhibición entre Juan Sebastián Cabal y María Camila Osorio versus Robert Fara y Juliana Lizarazo. Al final María Camila Osorio y Juliana Lizarazo serían las ganadoras, pues los dos primeros sets se disputaron normalmente en dobles mixto, quedando uno a uno, y en el Super Kydex cambiaron a equipos de hombre y mujer, donde las mujeres resultaron ganadoras por 10 puntos a 7. Al final, por fin lo que más esperaba todo el público de la ciudad de Bogotá, que venía de diferentes partes del país, con ese gran ambiente que se encontraba en el escenario de la capital, saltarían a la pista el noruego Kasper Rudd y el español Rafa Nadal, a lo que sería un grandísimo encuentro de tenis para todos los amantes de este maravilloso deporte. El resultado final favorecería al español Rafael Nadal con parciales de 7, 5 y 6, 4, mejorando mucho más su juego en el segundo set y venciendo de esta forma a Kasper Rudd. De todas maneras, a los dos se les entregaría su respectivo premio primer y segundo lugar, además de eso también se les brindó una camiseta de la selección Colombia, el 9 para Rudd, el 10 para Nadal, el tradicional sombrero volteado y el poncho. Más los protagonistas firmarían respectivas pelotas e indumentarias y dejarían muchos saludos y muchas felicidades a toda la gente que apoyó el evento y saldrían con una sonrisa muy efusiva en sus caras por este maravilloso evento conseguido en la ciudad de Bogotá. Bueno y esta es toda la información que les traigo en este gran reportaje, este maravilloso evento que se nos dio la oportunidad de cubrir y los dejo con esta maravillosa imagen de lo que todo fan del tenis querría tener, una pelota de tenis autografiada por el mismísimo Rafael Nadal, acá se las muestro. Esto fue todo, espero les haya gustado, yo feliz de compartir con ustedes esta maravillosa experiencia acá en la ciudad de Bogotá y nos veremos en otro reportaje. ¡Chau, chau! ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Saludito! ¡Saludito! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.